6 de la mañana, 12 minutos, la noticia internacional más importante del día. Fujimori, se ha muerto el expresidente peruano Alberto Fujimori. Azuri Chama, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Tenía 86 años y oficialmente ya su hija había anunciado que tras una recuperación que se esperaba en la familia, pues este correría de nuevo para volver a la presidencia. Ya estaba en libertad, había estado en prisión, estaba condenado, juzgado y condenado por crímenes y por abusos de derechos humanos. Fujimori falleció tras una batalla contra el cáncer y hoy Perú lo estará velando a partir de las 11 de la mañana en honores que su familia piden sean sensatos con un personaje que a sabiendas ha dividido las opiniones no solamente en Perú, sino en Latinoamérica. Voces que hoy suenan en Perú como esta. En nombre de la familia queremos agradecer todas las muestras de preocupación, el presidente está luchando. Ayer en la tarde ya se temía lo peor. Es el abogado personal, amigo de la familia Alejandro Aguinaga, quien daba cuenta del delicado estado de salud y la situación crítica en un centro de asistencia en el que se encontraba recluido. Y también algunas voces de archivo, quizás uno de los últimos que se conoció de Alberto Fujimori cuando desde una cama postrado estaba suplicando por clemencia para que no fuera recluido en prisión y para que fuera concedido un indulto. Su hija dice, mi padre será velado a partir de hoy a las 11 de la mañana en el Museo de la Nación hasta el sábado de la mañana cuando se la ha trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Esperamos su asistencia, dice Keiko. Buen día. Seis de la mañana, 14 minutos, una figura determinante en la historia reciente de Perú. Seis de la mañana, 14 minutos, fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio a Nicolás Petro. Evelyn Barrios en Barranquilla, buenos días. Y ya para la FM de RCN Radio. Le cuento que luego que la fiscal Lucy Marcela Laborde alegara problemas de salud cuando cumplía con la enunciación de las pruebas de la audiencia preparatoria del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, esta fue suspendida y reprogramada para el próximo 22...